En el barrio La Primavera del municipio de Ocaña, efectivos de la seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander lograron la recuperación de una motocicleta marca Yamaha, hallada en estado de abandono y solicitada por la Fiscalía Primera de Estructura de Apoyo de Cúcuta por el delito de hurto en hechos presentados en abril del 2014 en la ciudad de Cúcuta. En esta misma línea de acción, en el barrio Santa Clara, al norte de Ocaña, unidades de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron la recuperación de una motocicleta marca Suzuki, hallada también en estado de abandono y solicitada por la Fiscalía Primera Seccional de la ciudad de Cúcuta por el delito de hurto en hechos ocurridos en julio de 2016 en la ciudad de Cúcuta. De otra parte, en puestos de control rural del sector conocido como Batería, norte del corregimiento de La Gavarra, ejército y policía capturaron en flagrancia a Jordan Sneijder Villamil Sánchez, de 25 años de edad y oriundo de Tibú, transportando escondidos entre costales 48 kilogramos de base de coca en un vehículo tipo camioneta de placa venezolana AA489CS.